Chicos, las ranas necesitaban un enemigo. ¿Por qué no? Un escorpión. Sí, así es, hice un escorpión. Pues bueno, está bien cool. Me tardó un poquito en hacerlo porque no sabía con qué piezas hacerlo. Y pues está bien cheto. Me encanta la cadena con la cuchilla de veneno. Está genial. Bueno, se le cae siempre esto, pero pues se le pone fácil. Como una pieza prohibida, ahí tiene articulación porque pues es una pieza especial. Y pues bueno, ahí se la articula. Y tiene varias cosas buenas este escorpión. Y pues bueno, ahí estoy tratando de ponerle la cola al burro, pero no puedo. Así que, eso es escorpión, ¿ok? Le dije burro por el típico juego. O no sé si es un juego, no sé. Pero aquí tenemos a la punta de aguijón de un escorpión más fuerte que sirve para enganchar al oponente a la presa de él. Y pues te lo llevas así. Así es fácil. Se secuestra una rana. Y ahí pues bueno, está bien cheta la cadena. Y se ve aún más cheta con él. Y tiene articulación en los brazos que pues está muy buena. Y por cierto, este mano es del doctor que le hizo otra mano porque pues él cuando era chiquito se le salió. Y esa es normal de naturaleza. Por eso es azul esa de allá. Y pues bueno, las patas, los ojos, la cola. Y pues bueno, eso quería decir. Está bien cheto, así que pues bueno. Y pues me lo llevo con la cadena y todo. ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!